están hechas de tres capas la capa donde está el bordado otra capa donde cubre el bordado y la capa abierta para que metas el filtro son tres son tres telas es una dos son tres telas es muy muy segura y bueno aquí está vamos a poner el elástico para conseguir una piel radiante con entrega a domicilio así es proactivo para conseguir una piel radiante con entrega a domicilio así es proactivo y Gracias por ver el video.